Un instrumento que servirá a múltiples propósitos y que tiene el carácter de pionero a nivel mundial en el área de la paleontología, entregó el Consejo de Monumentos Nacionales a la comunidad a través de una conferencia vía Zoom. Se trata de la cartografía con potencialidad paleontológica que, a través de mapas digitales accesibles para todo el público, permitirá conocer la presencia de bienes paleontológicos en la región, así como la ubicación espacial de unidades fosilíferas. Este trabajo fue realizado por el Área de Patrimonio Natural y la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Desde la Secretaría Técnica del Consejo estamos muy complacidos de dar a conocer esta nueva cartografía de potencialidad paleontológica, no solo por lo que significará para la región, en términos de que puede ser utilizada para investigación científica, en la industria del turismo, en la educación, para los desarrolladores de proyectos de inversión que deben ingresar al sistema de evaluación ambiental, sino porque con este trabajo dejamos completa la cartografía de todo el norte del país. Restos de megaterio en sedimentos y rocas de hasta 5 millones de años, así como huellas de dinosaurios de hace 150 millones, son algunos ejemplos de la riqueza fosilífera de Tarapacá, que entregan importante información de cómo fue la región hace millones de años. Las huellas pueden entregar, por ejemplo, velocidades de movilización o condiciones del sedimento al momento de realizar esas huellas. En cambio, los fósiles enseñan un poco más sobre morfología de este animal para poder reconstruirlo, etc. O sea, todos los fósiles entregan informaciones, incluso los fósiles microscópicos. Aunque la zona con mayor potencial paleontológico se ubica en la Pampa del Tamarugal, llama la atención que también se podría encontrar en pleno centro de la ciudad. Nos llamó la atención en la oficina que hay potencialidad paleontológica en nuestra zona típica calle Baquebano, que uno pensaría a propósito de esta consulta que acaban de ser en lugares muy poblados y muy intervenidos, y sin embargo, en nuestra querida zona típica, en plena ciudad de Iquique, también tenemos densidad paleontológica. Esta cartografía permite conocer la ubicación espacial de unidades geológicas fosilíferas susceptibles de contener fósiles, gracias a una acabada investigación y procesamiento de datos espaciales. Permite, entre otras cosas, efectivamente el desarrollo de un turismo sustentable, que considere el patrimonio paleontológico y, por supuesto, lo resguarde también. Y creo que una de las cuestiones fundamentales de esta cartografía es que permite conocer el patrimonio, permite tener un primer acercamiento para que el territorio, la gente que vive ahí en la región, pueda conocer el patrimonio paleontológico. Gracias a este trabajo se logró determinar que existen 125 unidades geológicas fosilíferas en Tarapacá, que representan un 17,5% del área regional. La información servirá, además, para la generación de herramientas de planificación y gestión territorial, como los planes de desarrollo local y planes de manejo de áreas protegidas por el Estado.